El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha destacado la importancia del sector floricultor colombiano como motor de la generación de empleo formal y ha ratificado el apoyo del gobierno nacional a la labor de los productores para convertir esta agroindustria en un sector aún más productivo y competitivo. Las flores pasaron un periodo muy largo muy difícil que fue el periodo de la revolución estamos hablando de cerca de 10 11 años donde muchas empresas desaparecieron y otras tuvieron que reducirse afortunadamente de unos dos años para acá esa circunstancia ha cambiado y realmente hemos empezado a tomar un respiro eso nos ha permitido volver a invertir ponernos al día en temas tecnológicos y empezar a cambiar variedades para los principales mercados de manera que colombia ha podido mantener su liderazgo como segundo exportador mundial de flores y el primer exportador y proveedor de flores de los estados unidos que es nuestro principal mercado el año pasado las exportaciones en cantidad de flores aumentaron un 6% este año vamos parejo a mayo con lo que habíamos hecho el año pasado hemos exportado 600 millones de dólares a mayo que representan 100 mil toneladas la mayoría van por vía aérea en los últimos cuatro años el ministerio de cultura ha entregado más de 113 mil millones de pesos en créditos para el mejoramiento de las actividades de cultivo y post cosecha inversión en maquinarias y equipos promoción al consumo de flores en el plano nacional e internacional entre otros programas que han permitido mejorar la productividad en el sector y posicionar las flores colombianas en más de 90 países del mundo vamos bien mirando nuevos mercados como la china ahora que lo de corea empezó a funcionar el tlc entonces poco a poco vamos a ser más competitivos en esos mercados indudablemente la calidad de las flores colombianas son son muy reconocidas pero lo más importante de colombia como país productor de flores la variedad de flores que tenemos y dentro de cada especie tenemos muchísimas variedades en el caso de la rosa hay cientos de variedades y en total colombia maneja unas 1300 variedades de flores entonces esa es una de las ventajas de colombia pero en esto influye muchísimas cosas como en la seriedad de los productores el cumplimiento en los despachos ese es un negocio bastante complejo pero muy bonito porque la verdad lo que vendemos no son flores son experiencias inspiradoras el ministerio de agricultura finalmente espera que este año los floricultores puedan contar con un incentivo especial al seguro para la mitigación de eventos climáticos sonidos no 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 ¡Gracias!